Después de 3.000 años, nacen demonios de Tasmania en Australia. Aquí explicadito. Son considerados los marsupiales carnívoros más ranes del mundo. Son depredadores nativos y hace 3.000 años se extinguieron del continente con la llegada de los dingos, limitando su presencia a la isla de Tasmania. Posteriormente se descubrió en ellos una forma contagiosa de cáncer facial que mató al 90% de la población, dejándolos en peligro de extinción. En 2020 se liberaron 26 ejemplares en un santuario protegido de Australia y ahora meses después se confirmó la primera camada nacida en estado salvaje. ¿Un pato con una prótesis? Te lo digo explicadito. Este es Buttercup, un pato que nació con el pie izquierdo girado hacia atrás. Desafortunadamente la fisioterapia y otros métodos de tratamiento no le ayudaron y tuvieron que amputarle su pata debido al dolor que le causaba. Para facilitarle la vida, el personal del Centro de Aves Acuáticas de Tennessee recurrió a la empresa No Backup, quienes le hicieron una prótesis 3D tomando como muestra la extremidad izquierda de su hermana. Se han desarrollado varias variantes de su prótesis para diferentes usos, como nadar, caminar e incluso para Navidad. ¿Por qué hay playas que brillan por la noche? Aquí explicadito. La bioluminiscencia es un proceso que se da en algunos organismos vivos, en donde se crea una reacción química que produce luz gracias a la luciferasa, que actúa en microorganismos y luciérnagas, por ejemplo. La mayoría de las veces podemos verlo de noche en las playas, en la orilla donde revientan las olas, que es el momento en que no nos lo impide la luz del día. ¿Y tú, has visitado algún lugar así? ¿Pokémon o planta? Aquí explicadito. Rafflesia Arnoldi es la flor más grande de la Tierra. Solo crece en las selvas del sudeste asiático. Puede llegar a pesar hasta 11 kilos y sus 5 pétalos alcanzan un metro de diámetro. Crece como una planta parásita sobre las raíces de los árboles, de donde obtiene los nutrientes necesarios para sus 10 meses de desarrollo. Su cámara central despide un olor fétido que atrae a moscas carroñeras, que son los insectos que la polinizan. Sin embargo, esta flor es extremadamente rara y considerada una especie en peligro de extinción debido a la deforestación de sus posibles hospedadores. Esta araña no se ahoga. Aquí explicadito. La araña de agua Aguironeta acuática, que vive en Europa y Asia, respira con pulmones como todas las demás. Sin embargo, caza, come y se reproduce dentro del agua, siendo la única araña en el mundo que pasa su vida entera sumergida. Para ello, se fabrica una cámara de aire de forma acampanada, a base de seda y la sujeta a una planta acuática. Para llenar la cámara, capta burbujas de aire de la superficie y las arrastra hasta su refugio atrapándolas con el fino pelaje que cubre su cuerpo.